chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo con john class y su guía de juego segundo vídeo del día de hoy con respecto a aquí a lo que es de meseta le voy a explicar a la comunidad cómo es que funciona nuestro arsenal de llaves o nuestro alijos inventario o nuestro almacenamiento de llave como usted le quiera llamar no importa es lo mismo al final vamos aquí donde está armas y acá tenemos una mochila y en la mochila tenemos esos espacios y usted tiene estos espacios vacíos por ejemplo así si tiene esto acá y usted nunca le ha echado un vistazo a esto dele un clic para que usted vea cuánta llave usted tiene este es nuestro arsenal de llaves nuestro alijo de llaves nuestra caja fuerte de llave nuestro inventario de llave entonces john para qué son las llaves que yo hago con estas llaves en primer lugar las llaves son muy importantes de meseta ya que son utilizadas para abrir ciertos lugares que están totalmente cerrados y sellados y solamente tenemos accesos a esos lugares con llave aunque actualmente se pueden entrar en la mayoría sin llave ya yo le he enseñado en la comunidad cómo se hace esto entrar a cualquier lugar sin llave pero más adelante en el futuro hay uno que es entrando con vehículos chocando a un compañero si parchean esto se quitan el clic vamos a necesitar toda nuestra llave pero en el mayor de los casos hay muchos desafíos en de meseta que requieren encontrar ciertas llaves y adquirirla para poder completar ese desafío no simple y llanamente entrar o tener acceso al lugar que abre la llave sino adquirirla o sea recogerla tenerla para poder completar el desafío acá tenemos una llave de fortaleza esta llave usted la puede comprar en una tienda que cuesta 5 mil pesos o la puede adquirir pues looteando lo que es saqueando cualquier alijo o matando cualquier bot en el juego te da esta llave luego las demás hay algunas que son exclusivas que solamente se encuentran en drop de suministros especiales en lugares especiales y otras se pueden conseguir en casilleros abriendo alijos matando bot matando enemigos como personas reales y looteando su mochila encuentras muchas llaves entonces yo les recomiendo que si usted no tiene llave por ejemplo si usted viene acá y no tiene llave se viene aquí le da un clic y no tiene ninguna llave aquí comience a coleccionar llave que más adelante en el futuro cuando usted comience a completar desafíos un poco de nivel superior como en la facción nivel 3 nivel 4 le van a comenzar a pedir llave para completar el desafío y si usted no tiene ninguna se le va a dificultar y va a tener que salir por el mapa a buscar llave de modo random que es un poco tedioso e incómodo así que cada llave que usted encuentra en el juego llévesela y haga extracciones para usted poder tenerla aquí porque ese es otro punto john como tengo la llave de la partida para poder guardarla hay que hacer extracciones con ella y cuando usted haga extracción por ejemplo usted termine la partida le va a aparecer una llave aquí ahora bien después que usted llega de la extracción con la llave vamos a vamos a poner por ejemplo que usted mató a un enemigo que tenía tres llaves y usted hizo una extracción exitosa y usted regreso de la partida con estas tres llaves como la guarda le da acá y le da por ejemplo en mi pc yo tengo seleccionado r para lo que este es equipar y guardar seleccionó la llave y le doy a la r vieron ya se me quitó la llave y la tengo aquí guardar usted puede coleccionar un total de 20 llaves no sé si más adelante el alijo crece y te dan más espacio pero por el momento son 20 llaves y hay mucho más de 20 llaves en en el juego literalmente hay como 100 llave así que usted va a elegir cuáles son las llaves que debe guardar y cuáles son las llaves que debe eliminar como eliminar una llave usted selecciona la llave que usted no quiere en su inventario y acá le sale destruir llave en la tecla seleccionada yo le doy a la r y me aparece esto si le doy a destruir pues esa llave se eliminó de mi inventario si yo sé que tengo una llave más o menos como la de fortaleza que necesito espacio para colocar otra que es más importante que ésta la puedo conseguir donde quiera la eliminó y listo y guardo la otra en algunos de los casos si usted tiene su alijo lleno por ejemplo si usted va aquí a misiones a seleccionar una misión y le dice que debe eliminar una llave de su inventario hágalo porque no va a poder completar las misiones hasta que la elimine otro punto con estas rayitas que tienen que significa que tengo una llave que tiene una rayita otra tiene dos y otra tiene tres las rayitas significan el uso de la llave por ejemplo cada llave tiene tres usos o sea si usted tiene una llave de ésta y ya no tiene rayitas significa que esta llave ya usted no la puede utilizar elimine la completamente y saque la de su inventario ahora si usted quiere otra como esa debe buscar la nueva con tres usos pero por ejemplo esta nada más tiene dos usos acá lo dice uso restante esta llave tienen tres usos tú puedes abrir pues el lugar que requiere en una partida y luego llevártela y en otra partida utilizarla de nuevo pero solamente tiene tres usos otra cosa john como me equipo una llave para llevármela a una partida quiero utilizarle una partida para abrir pues un sitio o simplemente prestársela a un amigo mío pues usted hace lo siguiente le da aquí equipar y cuando sale aquí está y se va a partida con ella y esa llave le va a aparecer en su mochila cuando usted comience a jugar se puede llevar por ejemplo si tiene una mochila pequeña se puede llevar cinco llave pero si es una mochila grande se puede llevar hasta 12 llave pero yo no les recomiendo que se lleve 12 llave en partida porque la puede perder las dos y veces una sola llave si la necesita si se la va a prestar a un amigo o si la va a utilizar y si la llave es importante para usted trate de hacer una extracción con ella de nuevo para que la pueda recuperar y tenerla en su alijo de llave de nuevo hay muchas llaves que son exclusivas que son muy difícil de encontrar esa llave se consiguen en drops de suministro como por ejemplo los amarillos que caen del cielo cuando tú destruyes un helicóptero de combate hay una caja de suministro los aviones de suministro también tienen nada esto es rando lo de las llaves son rando las llaves se encuentran por el mapa así que si usted encuentra una llave que usted andaba buscando haga una extracción para que la pueda tener acá y esto es todo chico con respecto a la llave si se me escapa algo déjenlo en los comentarios y si este vídeo te fue de ayuda y te gustó te sirvió de algo no olvides suscribirte activar la campanita para recibir las notificaciones deja un poderoso like y un comentario positivo y nos vemos en la próxima chao chao